Yo te lo pondría como en tres pasos. El primero es tener control total de su proyecto y de su música porque a veces pasa que cuando hay esa reunión con el artista, el artista no tiene claro si las canciones son de él, si son de otra persona, si es que las compuso con alguien y debe compartir o no las regalías porque es que no sabe, o sea, hay como huecos sobre de quién es el material como a lanzar. Entonces lo primero es como tener control total de su proyecto en todas las diferentes líneas, desde el máster, la composición y en fin, todo esto que seguramente va a permitir que desde la asesoría en distribución pues se le pueda guiar mejor al artista y a su equipo. Lo segundo es tener medio o contar con un plan de lanzamientos, claro, saber para cuándo proyecta, que se dé cada uno de estos lanzamientos que tiene como en su radar y sobre todo el poder acompañar estos lanzamientos pues como con planes para llevar la música a otro nivel en conjunto con nosotros, poder hacer equipo y poder como presentarla con contundencia a todas las tiendas digitales. Y lo tercero es la continuidad porque pues estamos en la industria, la carrera no es de velocidad sino de resistencia y para que esto se dé hay que ser constante no solamente en los lanzamientos sino en la promoción de lo que se lanza porque la vida de un lanzamiento no es solo pre y en el momento en el que se lanza sino también en el momento después de haberlo lanzado donde ya hay una contundencia en la que se tiene que trabajar para que llegue este lanzamiento a generar mayor número de stream como lo quiere cada artista con su lanzamiento. Entonces sin duda control de su proyecto, control total de su proyecto, una planeación de lanzamientos y lo tercero es el darle continuidad al proyecto desde la promoción una vez sale y ve la luz el lanzamiento. Visita revistabombea.com